Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, ¿eh? Pero aquí la pregunta es Sí, a veces así es el amor Te cae mal el otro, pero al rato ya andas de baboso todo enculado Todo chiquito, todo enculado, así bien chiquito, bien pendejito Y esa niña, ¿qué cojones hacía ahí? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte Exacto Noongo Noongo Estoy shitty Espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no hizo decirme? ¡Nos descubrieron! ¡Oh, Mayra! ¡Arasuka n'octeo! ¿Y ahora qué va a hacer? Algo que debió haber hecho hace mucho tiempo. ¿No sabes verdad? ¡No! ¿Qué? 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 ¿Quién es la empresa? ¡Los muy malditos! Es que son hijos de... ¡Ohara-san! ¿Qué? 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 ¡El es el asesino! ¡El asesino! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Vámonos! Aquí ya no hay misterio. ¿Qué? 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 Interesante, interesante. Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo. ... ¿Qué? 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 Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Muñecota. Mira nomás qué mujerón, cosa bien hecha. Aquí es la habitación de Ouhara. ¿Puedo hacer un slipper? ¡Ah, no te preocupes! ¡Ah, sí! ¡Puedo hacer un slipper! Los modales forman... ...al hombre. Camouflage no sizai o買ってきました. Camouflage? Couple que te gustan. これを使って, この部屋をカップルの部屋に変えようと思います. ¡Isoguiましょう! ¡Maldita sea, ma! Te juro por Dios que si no lo haces con ella, ¡me suicidare! 次は部屋に飾る写真です. インターネットで参考画像を集めました. ¡Maldita sea, ma! ¡Maldita sea, ma! ¡Maldita sea, ma! ¡Maldita sea, ma! ¡Dosoos! ¡Ohara-san! ¿Ojamá-shin? 3 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 4 5 5 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 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 13 13 14 14 15 13 14 14 15 15 15 16 16 14 15 15 15 15 16 17 17 15 15 15 15 16 15 15 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 16 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 23 ¿Qué? Todo esto es una exageración Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas ¿Qué? ¿Qué? Bueno, creo que es hora ya de irse ¿No? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! ¡Me tengo que ir! ¡Me to Alliance! ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy, qué tarde es! ¡Gracias!